y hoy en mi canal tu canal disfruta lo que haces te traigo dos hermosos proyectos para realizar en bisutería vamos a dar inicio con esta hermosa semi argolla miren qué linda y muy muy fácil de hacer que vamos a necesitar cristales o piedras número 4 de 4 milímetros alambre número 18 y alambre número 24 vamos a utilizar nuestras pinzas planas nuestra pinza de corte nuestra pinza de silicón y nuestra pieza tubular y vamos a tener por allí algo redondito con que podamos darle la forma a nuestra argolla al final vamos a introducir en nuestro alambre número 18 15 directo del rollo para no malgastar y viendo que comencé por una fucsia vamos a introducir todas nuestras piedras con nuestra pinza tubular una pequeña argollita pequeñita pequeñita fíjense ahí está la vamos a colocar centradita de esta manera y con nuestra pinza plana vamos a doblarla hacia arriba para que para que ya me haga la base de todas mis piedras para que no salga y allí la tenemos ahí no se van a salir qué vamos a hacer aquí ahora bien apretadito vamos a darle un giro a nuestro alambre y ya casi estamos listo ahora vamos a doblar vamos a hacer un corte recuerden el corte es para que nos quede el pin retiramos nuestro rollo de alambre y con nuestra pieza plana vamos a tratar de acomodar este este argollito que vamos a hacer ahora con nuestro alambre número 24 también pudiera ser 26 si lo colocan doble y le quedaron un trenzado más bonito amarrar mi alambrito le voy a dar una seguridad entonces le damos unas vueltas aquí y fíjense sujetando nuestro zarcillo vamos a comenzar a darle giros a nuestra a nuestro alambre tratando de que todas las curvitas nos queden igual todas que se ven iguales bien apretadito esto nos va a permitir tener una garantía de que nuestros aretes no se van a soltar una vez que lleguemos aquí en este le vamos a dar un giro y lo vamos a cambiar de posición y vamos ahora a darle el giro a mi alambre fíjense va formando una equis yo mantengo firme mi zarcillo zarcillo aretes colgantes no sé cómo lo dicen en diferentes países aquí en venezuela decimos zarcillos se fijan también bien apretaditos vamos dando vueltas 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 ya estamos llegando casi al final vueltas 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 antes de terminar voy a cortar este excedente que tengo aquí y mi última vueltas aquí mismo le voy a dar una y dos vueltas para que se me sujete y esté segura de que no se va a salir nos cortamos al ras aplanamos con nuestra pinza plana para que no se vea ni hagan ni maltraten ningún alambrito que prácticamente ya tenemos listo nuestros nuestras boñas que vamos a utilizar como le dije yo tengo este palito que era de un juguete de mi sobrina también podemos utilizar un marcador en si tomemos en cuenta esto las el tejido debe ir hacia arriba donde nosotros en el vamos a utilizar el el mandril o en este caso el marcador que vamos a ir dando vueltas para que vaya tomando su forma circular si se dobla ustedes lo van acomodando de una manera con cuidadito vamos a tomar la argolla anterior vamos a ver que estén del mismo tamaño y con nuestra pinza plana simplemente doblamos hacia arriba nuestro pin donde va a ir insertado en nuestras corejas muy bonitas espero que les guste que la practiquen y vamos a continuar haciendo nuestros segundos aretes nuestros segundos arcillos vamos a hacer unos anzuelos decorados para darle ese plus a nuestros aretes nuestros arcillos colgantes que yo en este caso voy a utilizar estas color azul y vamos a utilizar nuestro alambre número 18 vamos a introducir nuestras piedras 3 vamos a introducirla de una vez todas muy bien con nuestra pinza tubular redonda vamos a hacer un giro hacia arriba como si fuéramos a hacer nuestro anzuelo y luego vamos a hacer pegaditos allí como a la mitad de la pinza esto va a ser del tamaño que a usted le guste porque va a ser la decoración ok y vamos a girar de esta manera va a quedar voy a bajar mis tres perlitas en este caso voy a bajar tres porque son bastante grandecitas y no le quiero que requite importancia a lo que le voy a colgar entonces por eso coloco solo tres aquí hacer el doblez de lo que sería mi anzuelo completo que entonces yo voy a girar hacia arriba y voy a hacer la parte de lo que es el anzuelo voy a hacer un poquito más grande con algo más anchito voy a utilizar este tubito que yo tengo por aquí que lo utilizo para hacer espacios más al más amplios voy a colocarlo me gusta más fácil que aquí voy a hacerle mi corte que va a ser el anzuelo donde vamos a introducirla en nuestras orejitas cortar aquí y luego nuestro doblez que siempre le hacemos a nuestras manzuelitos que vamos a hacer ahora para que esto no se mueva vamos a tomar alambre 24 o 26 y vamos a entorcharla vamos a entorchar aquí el alambre y vamos a darle unas vueltas para asegurar y vamos a darle vamos a fijar nuestras piedritas parecido le vamos a hacer algo muy parecido a lo que hicimos con nuestras argollas lo que fijamos otra vueltas apretando vamos apretando y aquí vamos a introducir nuestro alambre y por dentro y vamos a darles unas vueltas dentro de mi anzuelo vamos a abrir un poquito para que pueda pasar mi alambre ok se fijan ahí está perfecto vamos a darle una dos y otra vueltas tres perfecto allí cortamos aplanamos y cortamos este excedente vamos a apretar bien hacia abajo y vamos a cortar este excedente y luego nuevamente fijamos y ya tenemos nuestra linda anzuelo decorado y aquí vamos a colgar un dije una piedra yo le voy a colocar una piedra vamos a hacerlo muy bien y así quedan mis dos anzuelitos vamos a ver que se enfoque bien muy bien así quedan mis dos anzuelitos decorados y le vamos a colocar sus colgantes aquí abajo de esta manera decore mi zarcillo les voy a mostrar cómo vamos a decorar nuestra piedra ok introducimos nuestro balín nuestro ópalo en este caso un ópalo y vamos a hacer nuestro punto rosario vamos vamos unas vueltas con nuestros dedos ya con el tiempito nos vamos a ir acostumbrando cortamos subimos y aquí vamos a hacer igual nuestro cierre qué va a pasar aquí no lo voy a cortar sino que voy a entorchar mi balín le voy a dar una vueltita parecido a lo que hicimos con los tejidos anteriores y este me va a dar una vuelta aquí en qué lindo se ve y en este vamos a dar un giro para agarrar de allí nuestro alambre aquí hacemos nuestro corte vamos a esconder nuestra con nuestra pinza plana y este argolla como no la voy a necesitar la voy a doblar si usted la puede doblar con la mano hágalo si no hágalo con la pinza plana ya por la costumbre la hacemos así como hice mis argollas bueno allí te dejo un vídeo como hago yo mis argollas vamos a ensaltar nuestra decoración por allí tenía unos pedacitos de cadenas bien lindos de colfil lo vamos también insertar y listo en nuestro anzuelo colgamos y cerramos con nuestras pinzas y ya tenemos listo nuestros dos lindos anzuelos para disfrutarlos espero que les hayan gustado nuestros dos arcillos que lo practiquen recuerden si aún no te has suscrito en mi canal es la manera de apoyarme de manera gratuita darle like al vídeo si te gustó compartirlo con otras personas que les guste también lo mismo y recuerden lo bueno se comparte nos vemos en un próximo vídeo un próximo vídeo